chicos ya regresé de nuevo a casa fue mi primera sesión de o sea fue mi primer trenaje verdad entonces nada estoy un poquito dolorida porque bueno si ayer les dije que no dolía nada quizás voy les repito a veces por la anestesia pero igual ya hoy si siento los dolores como les digo les dije al principio y nada estoy moreteada un poquito ya se está ya se está notando porque el primer día no estaba así pero bueno es que no llevo ni el día completo porque igual llevo horas pero les voy a enseñar más o menos así como que mis bracitos obviamente todo está hinchado no se va a notar de la noche a la mañana en la parte de atrás de la espalda y en las naldas si siento el cambio si se ve el cambio aunque estoy hinchada pero en los brazos obviamente todavía no estoy moreteada me encanta los bracitos menos a que me saque la gracia gracias esta gracia en la espalda bueno también me sacaron de aquí abajito de los laditos que no les puedo enseñar porque ellos y nada no me monetizan el vídeo de la espalda no sé si se alcanza a ver no puedo enseñarles todo estoy porque bueno estoy parada no es no es o sea como que recién llegué a casa son los dos de la tarde me fui al comi y pues no me ha hecho ni nada porque estoy con mi mamá pero estoy caminando entonces estaba mal y estoy así como que drenando agua sangre de nada no les puedo enseñar mi vientre o no sé si dejan acercarme un poquito más que no se vea el interior les voy a enseñar el vientre está hinchado vuelvo y les repito las pompis no sé si todavía les puedo enseñar creo que no bueno aquí me metieron este la canuna vendría ser no sé cómo se llama y acá para sacarme la grasita de por acá aquí está mi vientre tengo pañitos unos paños que me pusieron ahí abajo no sé si logré alcanzar acá los pañitos sí ahí está de perfil de pompis no las puedo enseñar tanto porque igual está puesto acá como se dice otro paño está paño y paño ya pero o sea se nota porque así no tenía el vientre se nota que una marcación se nota que ya está así sin sumir me está delgada mi barriguita falta igual es mi primer drenaje falta todavía a que se cinche todo mi cuerpo estoy cansada y que ya puesto a las tres semanas se puede ver resultados seguro que el doctor me dijo puedo hacer las activación actividades que normales que hacía y eso chicos espero que les haya gustado y nada pues es mi primer día de drenaje y pues de pie así que chicos besitos y abrazos para todos ustedes